mis queridos amigos muy buen día con ustedes Néstor Yaya esta es la previa de la etapa número uno de Saudi Tour de Arabia Saudita que inicia el día de mañana seguimos con el ciclismo sigamos pendientes de todo lo que es el ciclismo primero vamos a hablar de los participantes solo tenemos un colombiano presente allí y es precisamente en el bar en victorios que es santiago y trago que la temporada 2022 fue una gran temporada para él se mostró ganó etapa en una de las grandes y siempre estuvo activo estuvo adelante estuvo demostrando que es un gran escalador entonces creo que acá está en este bar en victorios está como titular como como capo de escuadra entonces es muy bueno eso para que pueda demostrar su garra de escalador también está el team yaiko alula está el oaetim emirates se encuentra el team dsm el kofidis el 1x pro cycling team el movistar team el astana kazakhstan con todos sus sus hombres ahí ya inscritos ya confirmados el saudi arabia es una selección de arabia saudita que participa como como país local de esta carrera en la siguiente página encontramos equipos como el human power health el 36 5 pro cycling team está el euskate el euskadi y en la mayoría de todos los integrantes son españoles el bingo al w v está el team corratec este equipo donde se había dicho que iba a correr nairo quintana pero finalmente no se logró nada el telegano polygon cycle está integrado por varios países o sea integrantes de varios países está el jcl team o kyo que generalmente está integrado por japoneses y también hay un español y un francés hay incluidos entonces es un equipo pues también se puede decir multinacional lo que se refiere al recorrido de la primera etapa en un recorrido de 179 kilómetros entre agua international airport y en la ciudad de kaibar el recorrido no es no es montañoso no están montaños pues tiene algunos altos pero no se ven no están categorizados al menos no tienen no se ve el kilometraje o la inclinación se inicia el terreno plano una gran cantidad de subes y bajas en el kilómetro 51.5 se encuentra daia luego se encuentra el primer sprint intermedio en el kilómetro 63.5 luego sigue un descenso ese sprint intermedio es un ascenso luego se desciende luego se asciende a un sprint intermedio que parece más un puerto de montaña de tercera o segunda categoría pero no aparece categorizado de verdad no sé por qué no tiene esa categoría luego se desciende un gran descenso se sube un alto que es un sprint bonificable el segundo sprint del día pero esta vez tiene una bonificación especial luego se desciende se siguen por un terreno plano plano y se encuentra la localidad de alzac y finalmente se llega a caibar donde se supone que tendrá un final masivo al sprint para velocistas aunque no dan pues no sabemos si en ese sector del segundo sprint en el kilómetro 108 haya descuelgue de los sprinters para que no puedan disputar la etapa de forma masiva entonces hay en las dos posibilidades que sea un final al sprint masivo o que sea un final con algunos escaladores que algunos ponches que logren pasar de allí entonces un poquito de duda en ese de ese perfil que no está como muy específico igualmente el final es plano si hay descolgada de algunos sprinters se recuperarán y llegarán a la meta todos para un final masivo gracias por su atención gracias por compartir estamos pendientes de la información en arabia saudita gracias y hasta la próxima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.